La morosidad bajó en noviembre hasta el 9,23%, volvió a caer tras la subida de octubre. La mora de bancos, cajas, cooperativas de crédito y financieras fue cuatro centésimas menos que el mes anterior, con lo que quedó en los niveles más bajos desde mayo de 2012. El volumen de créditos impagados fue de 118.000 millones de euros, según los datos del Banco de España. Aumentó, pero también lo hizo la cantidad prestada. El total de los créditos concedidos fue 1.281.000 millones de euros. En comparación con un año antes, la morosidad se redujo en un 1,12%. La mora de bancos, cajas y cooperativas que acumulan la mayor parte del crédito fue del 9,27%, ligeramente inferior al mes anterior. Los establecimientos financieros especializados en el crédito al consumo registraron una morosidad del 6,87% por tercer mes consecutivo. La mora de bancos, cajas y cooperativas que acumulan la mora de bancos, cajas y cooperativas que acumulan la mora de bancos.